En la puerta de correo, cuatro guardias nos arrollan, nos metieron en la cárcel, prove a tu que para la gloria, por cantar un cumple de pelo cuando yo solamente diré pilla. En verdad yo diré polla, si por cada porterío me van a aumentar la pena, ya le he dicho a mi abogado que proteste a ver si puede, si van a aumentar la pena que aprovechen y que me aumente en el pene. Ya no digo palabras brotas, ya no digo porterío, porque si cosa no falla, en la cárcel me han metido. Este collar que aquí en el cuello traigo yo, es más potente que el COVID, cuando estoy al 2% yo hago ahí. ¡Arrores! Y se me recarga el móvil. En la cárcel yo me junto con los narcos, los más chungos, para no tener pancoina. Yo me junto con todo el mundo y en la lucha, por si acaso, me junto vaselinas. Ya no digo palabras brotas, ya no digo porterío, porque si cosa no falla, en la cárcel me han metido. Por cantar cumple de pelo, ya lo sabe todo el mundo, que a mi el juez me ha condenado. Por eso los cumplecitos que traemos este año, son galochos, yo pelado. Me he hecho dos preguntas al juez, y le dije, señoría, que conteste mi abogado. Y como no lo veía, pregunto su señoría, el que tengo aquí colgado. Ya no vino para brotas, ya no digo porterío, porque si cosa no falla, en la cárcel me han metido. Con todos sus muertos. Ya no vino para brotas, ya no digo porterío, y le he cambiado palabras, y tiene el mismo sentío. Con todos sus fallecidos. Siendo granitano, yo soy un cagante, escucho una rima, y nadie me aguante. Pero el pollacito, me gané compuesto, y en una pelea yo me podría cagar. Hay que ser pescado, lo de los calambres, yo me cagaría. Porque aquí en la cárcel, todo tiene rima, a veces en que sea, me mandan a una cárcel vecina. Si escucho odia, yo digo. Si escucho tuelto, me cagó tú. Si escucho cinto, por el pollac. Si escucho trabajo, yo miro pobo. Si escucho vino, todo de veces. Si escucho fruta, en unío. Si escucho raja, o basura. Si escucho lo broño, pues ya ni te cuento. Alta tu pañuelo, ese carnaval. Si quieres que a mí me entulce. Si quieres mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!